La unaz, esclavos, leones, valientes como el vencín, en Casquillón se agruparon para atrás mismo batir. Y un nombre digno, Gustav Alon, que le sirviera también con y el nombre de Mateoqui, solo por tu doy se dieron. El fastio es mi enemigo, de la paz y la cultura, suprime libros y escuelas, y es que la ciencia la tumba. Bacallón, Mateoqui, al fascismo aplastarás, con valor y gallantía, en pie de la humanidad. Bacallón, Mateoqui, al fascismo aplastarás, con valor y gallantía, en pie de la humanidad. Y el bienestar de los pueblos pretende torno al que va, para que el mundo se le encienda en nueva guerra mundial. Y el pueblo dijo rotundo, con ira y sed de venganza, el fastio no pasará, no, en estas tierras de España. Por el dolor de los muertos, por las mozas violadas, y por los niños y padres, de que muestran es infamias, Bacallón, Mateoqui, al fascismo aplastarás. Bacallón, Mateoqui, al fascismo aplastarás, con valor y gallantía, en pie de la humanidad.